Pues me mato pues ¡Sobre! 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 ¡Ya, Moises! ¡No quiero trabajar! ¡Ya, órale Moises! ¡Nos vamos! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego! ¡Cuidate! Bueno... ¿Qué pedo? ¡Ay no mames! El pinche wafle se hizo una mona horrible hijo de su puta madre ¡Bum bum bum! ¿Wafle? ¡Eh hija su pinche madre wey! El mono de Lealista parece pinche burro ahí del barrio bajo wey Como que te va a cuchillar en la noche wey JZ te invitó Te invitó, a ver ¿Cómo le hago? ¿Al skate? ¡Ya no me acuerdo wey! ¡Dale! ¿Dateclejón? ¡La flechita para arriba! ¡La flechita para arriba! ¡Ok! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ese es el celular! ¡Aquí le puedes dar con un escape! ¿Dónde le escapes eh? ¡Escape! ¡Amigos! ¡Ok! ¡Buen! ¡Ya dale a mi nombre y dale a unirte a partida! ¡Ah si es cierto wey! ¿Me crees de que lado tienes wey? ¡Jerga! ¡El Thanos es el mas vicioso wey! ¡Pinche Thanos wey! ¿Qué? ¡Precinto ochenta goos wey! ¡Posa chetos! pues si le coman el nivel 600 pinche nivel de fantasia cuando mata pollitos dice porque mi cadena sube claro no sube pues si mata pollo y el que hablar ya le hablaban a su celular oh de veras el que hablar wey esta jugando a la america wey de casualidad no el domingo y ayer perdió wey con los santos ah wey se acuerdan cuando yo miraba el santos wey o no se acuerdan si me ofreces el abanico si ma yo te lo llevo dale wey ahora yo no puedo depender el aire el control que le llevo señoras señoras hijo esta viendo porno que le digo al papa del peter señoras 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 dile de comer mas de su hijo chingata mojado muy flaco parece venezolano que haces yo wey algún pedo chingue ahora disfruto 2018 la primera enchulada de spartanus no ma pedo pedo dispensame dispensame llego mi mamá a pedirme auxilio ahora pa donde ah no sale el que hablarlo ayayayay tomala tengo cuatro ropas desbloqueadas tengo cuatro ropas desbloqueadas un saludo un saludo chau un saludo no no que un gal un un Ana, ya la va a chocar este Baja eso, que pedo, cabrón Abrelelele al comandre a alguien cabrón Va a despertar Va a ser sueño Ah, era el fiche carrazo del idealista No, carrazo del año Este es un clasico chavos Este carro tiene décadas A chingar A chingar Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Se lo llevo Ya me robaron Se llevo a tocarlo Mi pedo Lo voy a recuperar Algún día Malditos Algún día Abrelele al mecánico No, el que me esta chingando es el Lester Como le hago para bloquearlo Ya me tiene hasta la madre Cuálgale Cuálgale Digo contéstale Cuálgale luego No, 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 no Pa que gasto saliva en el Mejor le pico el botón rojo No, no, no Ya que se va a chingar a su madre Oye, ese cabrón se la llevo Ya se la llevo A ver we Dejame fijos Si no tengo aquí una herramienta Para apagar el pinche carro desde acceso remoto cabrón. Ahí viene creo. Se le anda haciendo unos arreglos. Para el saco, unos detallitos al parecer. Menú interacción, estilo. Tengo otro chaleco super pesado. Grande, chinga. Ah, ah, ah. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Bueno, creo que lo dejó mejor el carro. ¿Ves cómo llegó? Jajaja. 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 ¿Ves cómo llegó el carro? Jajaja. 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 Vuelve aquí Toma todos los bullets en el asentante Ahorita no joven MAMO Lo batear Lo batear A ver que entra otro más Dios ¿Qué hablar? ¿Dónde está güey? ¡Ay güey! Ah, el Valdemar ¡Valde! Bien, entró ¡Valde! 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 ¿Qué andan haciendo? ¡Cabru! ¡Valde! ¡Valde! ¡Te mareé güey! ¡El Micro Barlet! ¡No qué pincho Conor Chitero! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos a darle sus credenciales a Conor! ¡Oh! A ver... ¡Conumos México! ¡Controlito! ¡Elite! ¡Ah chinga! ¡Mato al Tawo el güey! ¡Un Jolero! ¡Cuidado! ¡Un Jolero! ¡Niño Rat! hay el balde el balde la chinga lo golpeo y el balde le hizo ahora me besa y ahora no me besa ese de que fitness ahora pinchen ya viste el poli hay fitness oilo que no ha podido esta haciendo crossfit we puta man no empiecen a matarse dejen solo dejenlo para las actividades se andan empezando a matar hace buen rato ahi esta mi amigo Julio Kick no 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 esta se fue para la ICN apenas lo vi a chinga cuando vayas a hablar no te pegue tanto al micro estoy muy bien cuando miras a Julio Kick nomas dile hola paloma hola paloma si lo vi en una sesión pero no trae este crew bueno no apareció el luego de la crew hasta se quedó sin crew tambien lo echaron del IGN no que te echen del IGN y es un esperate que pedo con pinche balde estoy haciendo la lista chinga 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 pendejo a quien que dale un sopla moco a el valder a valderrama a valderrama a este chinga tete ари Piense de que esto es rey ACHINGA NO MAMES No que puto eh la nieta ganate el wafle ajá güey a ver pinche wafle es muy mamon cabrón huevos ah destruyeron mi auto a ver el wafle fue el wafle va a tener que pagar todos cuantos eran? 3, 4 ah no vamos a pagar 60 mil nada mas ah no mas listas de juego no, ya empezando a matar que vos, que vos aguanta, ah chingada me encanta, déjame cambiar el modo jajajajajaj eso va a estar interesante antes y su guantelete mismito quitan verga que pedo jajaja ya se prendió esto ¡Suscríbete al canal! 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 Ando tranquilo Vengase que le llego la boca Ah que pedo Ah no mames me echaron dos Que pedo Que pedo Que pedo Toma wey Puta madre llegan todos ahi Que pedo que chico hable King No esta madre Hola Hijo de tu Este me está escribiendo No me va a esperar Ah miren WTF De una sola me mando el waffle No No manches wey De pinche espalazo me huele en la cabeza De pinche tabo Ah chingada No mames Pinche mono Esta el wey en el suelo y lo sigue matando wey En vez de ser Oche derrotas chuta madre Que pedo que pedo Montaneros montaneros Que pedo que pedo Que pedo que pedo Montaneros montaneros Que pedo 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 que ped jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Es el ideal de este wey wey Y el sufrido Eh wey sentí que me lo diste en la nariz cabron Me vas a defundar el rostro Te odio wey con todos Mi pinta tortuga ninja Órale Órale wey ¿Pero? Si Ahí te va Ahí te va mi pinche palo de Don Matelo wey No andame wey con un pinche gatazo No andame wey con un pinche gatazo wey No por cornes wey Órale a donde vas Pues perro Oye pues va a ser pollito se esta defendiendo wey Ojo de puta Eh wey te pedo un gatazo wey yo Por que no te mueres Ah que montoneros Ya se acabo wey Ya se acabo wey Ya se acabo wey Órale cabron El modo del Conners Esos los 70 wey Esos los 70 wey Esos los 70 creo Si objetivo 70 Ah que pocos wey No manches елos No pude esquivarlo wey ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo voy a ser un ganador si no maté más que dos? ¡Suscríbete! ¿Y eso cuántos maté? Ese tampoco es bueno el mar ¡Suscríbete! Pinche güey del laberinto del fauno ¡Laberinto del fauno! ¡Jajaja! ¡Ay wey! Así de jodido Voy por algo de tomar y lo que se reinice el otro ¡Eh! ¡Yo tengo ganas de ese pipí güey! ¡No tienes ganas de pipí! ¡Dale de volada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja ¿Qué fue? ¡Humano! ¿Y hacer feliz de los cuatro? ¡Ah chinga! ¿A verdad? A ver... ¿Qué es lo que pongo aquí? ¡Feliz de los cuatro! ¡Ya sabes Valder! ¡Hey! ¡Puta somos qué! ¡Le va a hacer un cagadero aquí ahorita güey! ¡Jajaja! ¡Y eso que falta! ¡El Kevlar! ¡Faltó! ¡Faltó el laminero mayor! ¡Ay ya! ¡Y eso es algo mal de esas carreras la nieta! ¡Ay papá! ¡Hola! Tienen este... ¿Qué falta? ¿Ya están todos los? ¡Ya! ¡Sí! ¡El telcón lealga! A ver pues el osita ¡Ah pues chidori! ¡Ah! ¡Cualquiera! ¡Ah! ¡Cualquiera! ¡Con las trompas hace rato! ¡Oye cabrón! ¡Oye cabrón! ¡Oye cabrón! ¡Feliz de los cuatro! ¡Feliz de los cuatro! ¡Soy yo cabrón! ¡Dame el kit! ¡Gay tensión! ¡Gay tensión! ¡La mona del guaje es güey! ¡Parece una chorra güey! ¡Pero güey! ¡El Danatron está bien buena al lado de la mona de ese güey! ¡Que por aquí! ¡Idealista! ¡Ey! ¿Tú sí güeaste Vice City verdad? ¡Sí! ¡A huevo güey! ¡Ah! Esas carreras son inspiradas en Vice City güey! ¡A ver a ver! ¡Qué cagadero que se va a hacer güey! ¡Ya güey! Si quedó en décimo lugar güey! ¡Dale cuenta que quedó en primero güey! ¡Tacido! ¡Jaja! ¡Tacido! ¡A traer miticida! ¡No te veo tu perfisional! ¡Tacido! ¡Tacido! ¡Panser! ¡Aspirine! ¿Qué más sigue? Sí Soy un mortal wey, me supe como Ergas wey, ¿por dónde pasas? ¿Te acuerdas de esta curvita cuando hicimos el sandwich a Kevlar? Me dice wey, se muera su weyza Pinche Kevlar lo odia, hija de su puta ¿Cómo le haces el control del carro? Ya valió madre aquí Disbaros al que saca el carro amarillo Se gana tan pinche, se pone como voló Están volando a otros wey Otros wey No nos juguemos wey Ya empezamos con el festival de muertes Control de la caída y ya viste ¿Cómo? ¿Con el control? ¿O qué? No, pues con el WSD wey Dependiendo de cómo vais cayendo Si vas como cayendo de trampa Aprieta el puter y se levanta la sopita del carro wey Ah, que wey Es que antes jugaba con control wey Pero lo desconecté y se me olvidó enchufarlo Son retaputos Es más cómodo wey Hay que aprovechar las herramientas cosmológicas wey Que fue No sé que no los guía Ay, no le piqué la S Hola Connors no apliques la pinche de Goku wey Mira lo tiraron No mames, un paso para ganchi y un paso para traba del carro al Connors ¿Qué pedo me abrí mi drink, güey? No lo veo, güey. Ahora me voy a dar una vez. ¡Ah, chinga! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! ¡Oye, ese carro amarillo qué pedo! ¿Qué arropayero que trae, güey? Es el micticida. Ah, es el de Venezuela, el vato, güey. ¡Míralo! Los 20 megas fantásticos. ¡Mira! ¡A la verga, güey! Ahí viene Waffle. ¡Valde, ¿dónde andas? ¡A ver tú! ¡Ay, atrás del Conner! ¡No, no, no, no! Tengo el Waffle aquí para ser libre. ¡Dame rebufo, dame rebufo! ¿Qué pedo hago el Conner? ¡A brinque y brinque! ¡Van del aire, güey! Parece Becerrito volando, güey. ¡Vas por el Waffle! ¡Vamos por el Waffle! ¡Vamos por el Waffle! ¡Ahí está el Waffle de atrás! ¡Ah, aquí lo llevamos! ¡Ahí está, me encargo de él, güey! ¿Lo he hecho? ¡Échatelo, güey! ¡Échatelo, güey! ¡No, qué joder! ¿Qué pasó, qué pasó, güey? ¡Échatelo! ¿Qué pasó, qué pasó, güey? ¡Vamos! ¿Qué pasó, qué pasó, amor? ¡Alejate! ¿Presta para la orquesta? ¡Presta para la orquesta! ¡Azache! ¡Lo hay! ¡Presta para la orquesta! ¡Oh, wow! ¿Qué? ¡Pero la vuela! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Grande! ¡Victi! ¡Presa que hacían! ¡Waah! ¡Quebo! 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 ¡Aaah! ¡Ya valí este con esto! Jajaja ¡Presa, eh! ¡Aquí ya! Arrinconaron a la marita Lo tenían como los judiciales ahí cuando arrinconan Volar, güey Ya lo mandé a volar Valder Valder Hasta la verga Órale, culero ¡Jajaja! Hombre, güey Apenas la vuelta 4 de 7, cabrón Me la voy a cerrar a pinche, cabrón Tienes al agua, tienes al agua ¡Oh, qué pedido! ¡Qué mierda! Ahí está, gracias Solito se me quedó ¡Qué mierda! ¡Qué coche! El Valder es tan luminoso que se lamina el mismo, güey Lo siento a sí mismo ¡Ah! A verga ¿Se esquipó el guaple? ¡Aire! ¡č according 21 Calol Suscríbete Fíjate ¡Muy, mirad! ¡Muy, mirad! Es el final video Alas hepinosa ¡Muy, mirad! No, yo ya hepinosa ¡Muy, me la tiro! Dedero ¡Muy, mirad! Estoy indud Battlefield jajaja Putos vayan a la verga, son mis carreras Le tiro el destricido este wey que perdió el mechito ay wey veamos como el mighty vete a la orilla para que no te agarren el rebuke wey que pedo con el lol si pedo ay wey no mames vuela a blue jajajajajajajajajajajajaja los que no se como ver ya vi bueno qué fuerte mi hermano qué fuerte no carnal No mames, ¿quién que estás respirando arriba el micro? La tensión sale, ya se escucha No mames Se siente astronauta, ¿ves que así se escucha el micro de los astronautas? Tenemos un problema Este va el Waflex, ¿eh? ¿Este va el Waflex? ¡Mita madre! ¿Cómo entró ya en primer lugar? Me sacó a mí, güey ¿Cómo? ¿Te sacó de la carrera? No, de la carrera me sacó Caso por caso Ahí te va ¿Puedo hacerle la película a este güey? Ni que la resortera No, de la resortera Ahí vamos, güey A ver por aquí, güey Ahí lo tienes tú, güey ¡Hueble mierda! No, tuyo No mames A lo llevas, a lo llevas Un poco más, un poco más, un poco más, no mames ¿Y ahora qué? ¿El Micti? ¿No trae el Micti Nitro? No, no prende el Micti Nitro Ahí no, ahí te lo prende LOL ¿Halo? ¿Hizo caramola? Lo agarraron en el aire Clásico, vas en el aire, te tocan tantito y te vas a... No, nunca paro ¡Krumpetito! ¡Qué guaple! ¡Fáltanos! Ya valió ¡Lol! ¡Puntos! ¡No apántate! Yo este... ¿Cómo se derrape en la ultima? ¡Ganme yo! ¡Sí wey! ¡Guan te digo derrape en la ultima! ¡No! ¡Tu madre! ¡Ya viste los marcadores! ¡No mames por pichas milésimas wey! ¿Y el idealista dónde ya no? ¡Ya mero! ¡Ya mero! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡Si te mata que dan 3 segundos! ¡Guan me voy a dejar de golpear! ¡El pobre Waffles wey! ¡Está donde lo dejamos! ¡Guan me suicido! ¡Estoy a punto de dejar de hacer el numero! ¡Es el Kamazutra! ¡Ah no! ¡Voy a subir de nivel al nivel Kamazutra! ¡Woohoo! ¡Nivel Kamazutra! ¡A su madre! ¡El mate amargado pues le puso el Kamazutra! ¡Es la mina sucia su puta! ¡No le pidan tanto no! ¡Pues el milagro! ¡Es el nivel Kamazutra! ¡Es el nivel Kamazutra! ¡Si wey! ¡No sabes cuál es! ¡Se llama Placer Mutuo! ¡Ah chinga! ¡El 69! ¿No? ¡Ese que sí te gusta wey! ¡El 69! ¡Placer Mutuo! ¡Esta la gana Connor o Peter? ¿Qué es esto wey? Para caidismo Para mí que la va a ganar el idealista wey ¡No! ¡Tad wey! ¡Yo nunca la llevo a ganar! ¡No sé por qué jodercito que se va a matar en el último traje wey! ¿Qué es eso? ¡Nos matamos! ¡A ver! ¡Díganme! ¡¿De qué trata?! Paracaidismo tienes que caer en paracaidias ir sacando todos los puntos wey ¡No! ¡A la verga wey! ¡Se me hace que... ¡Oh pinche valderes internet! ¡No wey! ¡Díganme como el cu... como el... ¡Qué hablar pues! ¡Díganme que haber que se me hace para salirme yo wey! ¡No mames! ¿Y en San Antonio Mid? Para que haya más... Más... ¿Cómo se llama? Competitividad wey ¡Compadre! 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 ¡No me podías sacar el dedo! ¡No me podías sacar el dedo! ¡Ah! ¡Si se lo saco me caigo! ¡Ooooh! No, en el American Truck me preguntó, ¿qué traes? No, que digo que es lo que llevas, ¿no? Sí. La economía de Bermud suelta. ¡Hola! El idealista sigue directo. Con F abres el paracaídas. Eh, güey, pensé que era como el Pú, güey, que tenía que caer bien rápido. No, 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 chingados. Es como el Pú. Es como el Pú. Es como el Pú. ¡Hasta aquí en línea, chavos! ¡Hasta aquí en línea! ¡No, no! ¡Uno va a matar! ¡No, pues me mato! ¡No me mato! Pues me suicido. ¡Ay, cómo los odio! ¿Cómo se sueltan para caídas? Hola Efe ¿Dónde? 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 ¡Es bajo! ¡No más! ¡Uff! ¡Es caída pesada! ¡Ele práctico en el PUC! ¡Gúbí! ¡PUCG! ¡Mirao! ¡Volvamos! ¡Nuvo! Dale a verga, me apague un putazo Y no llegue El skitter ahí cayó ¡Woo! ¡Auu! El balde, el balde Ahora vas a ver el legalista como va ¡Antoy, Antoy! Ya cayó Ah, ¿ya cayiste? Ah, pinche corner, ya te tardaste Wey ¿Con cuál dijeron? Al F4 No Al F4 Al F3 Al F3 Oye, wey, ¿qué es este wey? Digo, en el lago Sancudo ¡Ánimo! ¡Mira este laser! ¡Agárralo, wey! Suéltalo, dale a la F ¡Dale a la F! ¡Dale a la F! Tranquilo, ya gané Va sentadito como cagando en el aire este wey Tranquilo Tranquilo Oye, wey ¿Algún paracaidista alguna vez habrá hecho a su mamá de cagarse en el aire, wey? Tal vez Estar bien chido Si ya han cogido, wey, en el aire, imagínate cagarse Que vayas comprando tu Hawk Dog en la calle y que te caiga ahí, psss ¡Pues chingues su madre! Aquí nadie me ve, ¿no? Te bajas del pantalón y... ¡Vay, vay, 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 vay! No chingaste tu madre, Colors Sí ¡Vos me mato! ¡Vos me mato! ¡Vos me mato! Aquí vamos con los mismos puntos Aquí vamos con los mismos puntos Como ahí aterraece más... Rundo ¿Qué haces? Te traes mi T-Switch, ya lo prendió Dice que te quedan los puntos, ¿no? Yo que lo dijo más Tírate Tírate, wey, cortesita El McT-Switch ¡Pachingo! ¡Pachingo, wey! ¡Para! Es el DJ Es el DJ que traemos, wey Es el DJ que traemos, wey ¡Falta, falta pa' que se cae esta madre, wey! ¡Pachingo, wey! ¡Ah! Esta no, esta no, menos esta ¿Esa no era de los Monkeys, jefe? Ponle cinco vueltas, wey Ponle cinco vueltas, wey Menos, cabrón ¡Quindejo! Le puse siete Te estoy diciendo que le ponga cinco, nada más Ah, pues ya chingó su madre ¡Wey! Se me olvidó por estar poniendo el carro de ustedes, wey ¡Ah! Esta es la que estaba buscando, wey ¡Pedro! Este mono del Stormer Se me dice que sí es, wey ¡Esta yo mejor le daba al mono del Stormer que al mono del Stormer que al mono del Stormer que al mono del Moprix, wey! Medio bizco, no sé, wey No trata más chorva, wey ¡Pedro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pedro! ¡Mira la nariz de Pikni parece un puerco! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Puedo un puerco? ¡Puerco! ¡Puerco no, baby! ¡Vale! Me la debes cabron, eh No, yo no, no, yo no. ¿Cómo? Me mandaste a volar al agua, culo. Yo, yo, yo fui el culpable. ¿Qué creen que venía aventándola? Yo. Vamos por el Wafflex, wey. El Wafflex trae el carrito de soldados. Ya sabe, parte. El número 66. ¿Qué dice, wey? ¿Qué es esto, wey? Mira, 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 mira. ¡No, wey! ¡Te me atravesaste! ¡Miche idealista, wey! ¡Órale! ¡No pasa nadie, wey! ¡Jajaja! ¡No pasa nadie! ¡Cálmate, pinche gana! ¡Órale! 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 ¡Ey, cabrón! ¡Jajaja! ¡Ding! ¡Ding! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡Pinche idealista se les va a matar, wey! ¿Qué es lo que te quedó? ¿Qué es lo que te quedó? ¿Qué es lo que te quedó? ¿Quién qué va a dejar? ¡Ay, Wafflex! ¡Vamos con él por el Wafflex! ¡Hagando el sandwich! ¡Hagando el sandwich! ¡Ahí viene! ¡Qué pasa, my friend! ¡Dale, dale contra! ¡Sale, da, tienes! ¡Vamos con ese de adelante, wey! ¡Del Mkti! ¡Del Mkti!" ¡Toché! ¿Quién es el de adelante? El Valder Puta Vamos por el Me dieron El mic tira Tira el mic tirito Tira el mic tirito Tengo de la minosa Está prendiendo Se pegaron las malas bañas Me quedo como el Valder El master adelanto Lo soñó Pasó mi flow Ah pichibafle Me querías empujar Ya se quedó Me querí un poco ¿Ahora es el hijo de tu? Me pusieron a dar Me pusieron a dar Also my friend No 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 Gracias a la carambola wey Tiene guafle Tiene guafle Nos va a ganar ese wey No, 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 no Pinche pitos, wey chingues a tu ma- No mames wey Posa de puta madre Dale de bufo wey ¡Mamames, wey! ¡Avento la verga, poquitito! Al menos el de la lista no va a quedar en el último momento. ¡Claro, wey! El de la lista con mucho optimismo, con un incómodo antepelóctomo lugar. ¡A huevo, wey! ¡Dale, dale! Ahí está el rebufo. ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Ahora es la primera vez! ¡Esto era un complejo, ¿verdad? ¡Ahí está, tú pienses! ¿Solo? ¡No! 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 ¡No aguantó a la presión! ¡Uy! ¡Brita! ¿Quién se está uniendo, güey? No, no, me deja. De noche. De noche. Ya. El de ayer. El de la mañana. El de antes de ayer. Alguien se está uniendo porque no me deja, güey. Ya. Ya, entre. Nobody. Y si alguien se está uniendo. Pueda darle otra vez. Ahí está. Ah, chido. ¿La misma? No, mami. Ya mejor pongo ese vehículo personalizado. Sí, es lo mismo. Con el disco. ¿Cuál, cuál, cuál? Es lo mismo. Vale. Para aumentarle un laminazo con un poquito de blindaje, a la verdad. Power. Y aunque lo tenga, yo nunca le pongo guitarra a mi perro, güey. Qué gasta innecesario. Última partida. Última partida. Espera, hace falta lo bueno. No, 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 ya. Yo no he querido acuerdos para sacar dinero. Tengo que comer. Tengo que comer. ¿La chinga? ¿Tú vives en Venezuela o qué? Tengo que comer. Tengo que comer. ¿La chingas? ¡La chinga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué juegas tú? Porque tengo que comer. La chinga. ¿La chinga? ¿La chinga? Está el coñero ahí. ¿A quién no? A perro. ¿Qué es lo que se gana ahí, Venomón? ¡Pero a ni mami! aaaah llega al icono abranse perros que teniste por arriba wey ay me chocaron aaaah el storm y ahi se quedo wey aaaah 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 aaaaauh Es la primer carrera que acaba el idealista, wey. ¡Woohoo! Como drag, wey, que se conforma con que acaba la puta carrera. ¡A huevo, wey! ¡Ya! ¿Cómo lo hago para salir más K? ¡O darle F4! ¡La pega a la computadora! ¡Dónde se arresta! ¡Aprende el botón de... ¡Ah, carajo! ¡El que gana es puto, wey! ¡Ja, ja, ja! Aguante, me vas a irte a regreso. ¡No, no, no, no! ¡No regreso, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, chavos! ¿Cómo se agarra la cuera con esta madre, wey? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero me van a estar regañando mañana que trae un pinche gritadero, wey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ni modo! ¡Uy, quedamos 8 o qué pedo, wey! ¡itz. ¡Ya! ¡Ya, já. ¡רא忆 es, stra-ja!